Boots y Mason se unirán desde Kiev. Bell, tú te infiltrarás con Boots. Engaños y mentiras, interrogatorios, espionaje, tablones de corcho llenos de hilos, garajes convertidos en centros de investigación repletos de humo y alijos de armas, la carrera armamentística y en último término, el conflicto entre dos modos de vida opuestos. La Guerra Fría llega a Call of Duty, es una de las ambientaciones con más personalidad que hemos visitado en toda la saga, pero también una que gira en torno a muchos personajes y acontecimientos que ya conocemos. Así pues, Black Ops Cold War se configura como una secuela directa para la entrega de 2010, que al mismo tiempo sirve para unificar los hilos narrativos y estilísticos de este arco. ¿El resultado? Bueno, con sus más y sus menos, es un juego bastante notable que se propone innovar como puede y lo más importante, que divierte a todos los niveles. El modo campaña tiene un nuevo villano como eje principal para la historia. El misterioso y escurridizo espía ruso Perseus, que se hizo con información sobre el proyecto Manhattan en 1943. Desde entonces operó en secreto el armamento nuclear que Estados Unidos había desarrollado en la Segunda Guerra Mundial y volvió a la actividad casi 20 años después en la Guerra de Vietnam, usando al frente guerrillero del Vietcong para interceptar una bomba americana. Tras evaluar el nivel de amenaza que plantea este individuo, el gobierno responde enviando a un agente igual de capacitado, Russell Adler. A sus órdenes están veteranos de la serie Black Ops como Alex Mason, Frank Boots o Jason Hudson. Para los fans de la saga, este punto de partida tan potente es poco menos que el equivalente al reencuentro de los Vengadores de Marvel. Pero aunque podemos controlar a otros personajes en puntos muy concretos de la historia, la mayor parte del tiempo interpretamos a otro agente llamado Bell, con un perfil 100% neutral. Podemos escoger su nombre, sexo y perfil psicológico, que se traduce en un par de ventajas jugables. Hay una muy buena razón para justificar eso desde un punto de vista narrativo, pero aquí vamos a evitar entrar en spoilers. Lo que sí que vamos a adelantarte es que la trama es un tanto imprevisible y que si bien tenemos un objetivo muy claro desde el principio, a lo largo de la historia descubrimos que en realidad estamos ante algo mucho más personal de lo que parece. Creemos que esta es una entrega fundacional, la piedra angular sobre la que pueden trabajar los próximos episodios de Black Ops. En ese sentido, Raven Software ha hecho un trabajo bastante redondo porque quienes quieran ir un poco más allá de lo que ofrece el final pueden hacerlo. La campaña dura unas 5 o 6 horas, pero también hay un par de misiones opcionales escondidas para los jugadores que se tomen la molestia de investigar. Cada capítulo tiene pistas coleccionables que a su vez son también las piezas de un rompecabezas más grande. E incluso al margen de eso también debuta la toma de decisiones. Y sí, ya sabemos que en el pasado hemos tenido algún que otro final alternativo, pero aquí hablamos de algo bastante más profundo y ambicioso. La primera misión de la campaña, donde interceptamos a un VIP, es toda una declaración de intenciones, porque una vez damos con él, podemos matarlo, capturarlo o soltarlo. Y durante la secuencia final es posible ver cómo esta decisión y otras de ese estilo afectan a cada bando del conflicto. Hay que matizar, sin embargo, que algunos diálogos están ahí única y exclusivamente para hacer avanzar la conversación, de forma que nuestro poder en el juego se reduce a ciertas libertades para abordar algún que otro objetivo y a decidir si tal o cual personaje muere o no. Es entendible, pero con todo lo que se nos prometió en la campaña promocional puede sacarnos un poco de contexto en algunas ocasiones. Por otro lado, Cold War hace un gran trabajo a la hora de unir formas y contenidos durante la campaña. Sí, hay muchos tiroteos, por supuesto, pero también hay algunas secuencias de sigilo donde toca pensar un poco. Hay objetivos opcionales durante las misiones, hay investigación y en general toda la variedad que pueda abarcar un juego como este sin perder el norte. Aunque ya veréis que en la recta final del juego la cosa toma un color un poco extraño. No os contamos nada, pero estáis avisados. Esta es precisamente la parte que tal vez se nos atragante un poco de la historia. Preguntas que se contestan con nuevas preguntas, cuestiones personales que no dan pie a resultados firmes y ese tipo de problemas. Pero hay que reconocer que tiene mucha fuerza y momentos bastante buenos, sobre todo cuando se propone hacer cosas diferentes con el sigilo, los diálogos o los rompecabezas. Más allá de la aventura individual, todos sabemos que Call of Duty se desvive por las posibilidades multijugador. Treyarch firma el modo competitivo y los zombies, bastante tradicionales en todos los aspectos, pero con un puñado de innovaciones que, a nuestro jucio, son más que bienvenidas. Respectivamente hablamos del modo PvP, que abarca tanto modos clásicos como punto caliente, punto caliente identificado, duela o muerte por equipos o buscar y destruir, como tres grandes novedades, escolta de VIP, armas combinadas y bomba sucia. Todos ellos se desarrollan en mapas más grandes, con objetivos más complejos, vehículos y artillería pesada dispuesta por lugares estratégicos. Si en escolta la clave es defender o matar a un jugador aleatorio por rondas de ataque y defensa por equipos, armas combinadas nos abre un frente enorme al estilo Battlefield con 5 puntos para conquistar, aunque eso sí, con mapas algo más pequeños que aquel. Bomba sucia es bastante interesante porque a grandes rasgos suena como un Battle Royale sin serlo. 10 equipos de 4 luchan entre sí por llenar y detonar los explosivos radiactivos que terminan cubriendo parte del mapa. Pero debes saber que se puede reaparecer y que la victoria se cede al equipo que acumula cierta cantidad de puntos. En otras palabras, Cold War se toma la muy necesaria molestia de ofrecer modos para diferentes estados de ánimo que pueda tener el jugador. Todos ofrecen acción, sí, pero escolta VIP es mucho más concienzudo y psicológico que el resto de modos, mientras que los tanques y barcos de guerra de armas combinadas están ahí para los que buscan emociones fuertes, sea frustrarse o sea destrozar las mejores unidades enemigas. ¿Son cosas rompedoras? Definitivamente no, solo algunas alternativas pero que ocupan un lugar necesario. Además hay pequeños avances como la posibilidad de activar las barras de salud que, aunque no lo parezca a simple vista, pueden resultar un cambio de la noche al día para los más entusiastas. Al margen de esas novedades hay alguna que otra buena noticia para los seguidores más acérrimos y es que tenemos Sprint Ilimitado, un armero más profundo con la posibilidad de añadir 8 accesorios a cada arma, progresión y clases compartidas con los zombies, juego cruzado entre todas las plataformas y generaciones y un programa de soporte post lanzamiento sin exclusividades desde por medio. Está por ver cómo recibirá la comunidad las nuevas mecánicas, pero diríamos que siendo una versión sin Sprint táctico, mochilas, cohete, nis y pilares, lo que nos espera por delante es una acción muy rápida y visceral donde correr, deslizarse y disparar sin demasiados impedimentos. Los zombies por su parte debutan con un episodio que es una versión reimaginada de uno de World at War, si es verdad que a estas alturas muchos lo tendrán más que machacado y francamente no hubiera estado bien contar con niveles más ambiciosos, pero si le concedes otra visita encontrarás que bajo el búnker aparecen estaciones con las que mejorar armas y armaduras que ahora tienen un sistema de rareza. Ya no basta con comprar armas y recargarlas, sino que para sobrevivir también es importante tenerlas a punto para cada ola y gestionar las visitas al subsuelo con cabeza. Pero puedes esperar los mismos objetivos y locuras a las que estamos acostumbrados, todo acompañado de una variante de 20 oleadas, otra sin límite de rondas y el modo Dead Ops con perspectiva cenital, una curiosidad realmente extraña con un tono humorístico que seguramente quieras probar para ver si te engancha. Call of Duty Black Ops Cold War no es un juego particularmente rompedoro transformativo, pero si una entrega bastante sólida a niveles narrativo, técnico y de diseño. Los mapas más grandes y la guerra con vehículos aportan justo el tipo de acción que necesitaba el multijugador a estas alturas, mientras que la historia, si bien no gustará a todo el mundo, al menos disfruta de una ambientación muy inmersiva y está salpicada de actividades muy variopintas. Los zombies se nos han quedado un poco cojos para nuestro gusto, pero habrá que ver cómo evoluciona el juego con el tiempo. A nivel artístico y técnico ofrece tantos claroscuros como los que vemos a menudo en la saga. Usa un motor muy similar al que vemos en Modern Warfare el año pasado, que supuso toda una revolución para la franquicia. Pero aun con sus mejoras resulta evidente que la vegetación y otros elementos naturales son demasiado planos o simples para un juego que puede sacar pecho sin problema en los interiores o en la caracterización de sus personajes. Estos últimos doblados al castellano con maestría y cargados de expresividad. Algo bastante necesario para dar forma a un universo que, como dábamos a entender antes, tendrá que seguir cogiendo forma. Mientras tanto, podemos disfrutar de la acción con 120 frames por segundo en las consolas de nueva generación o la nueva compatibilidad con DLSS y Ray Tracing en PC. No está nada mal.